Casi todos conocen a Andre el Gigante. El francés de gran tamaño vivió una vida demasiado grande como para ignorarla, dominando la atención del público en la lucha profesional a nivel internacional, antes de cimentar su lugar en la cultura pop como Fessic en La Princesa Prometida, y acompañando fielmente a los skaters, exigiéndoles que obedezcan. Y con un tamaño tan grande como el suyo, ¿quiénes eran estos niños skaters para discutirlo? Medía 2,3 metros y pesaba más de 225 kilos. Era técnicamente lo suficientemente grande como para superar los límites de peso de algunos carros deportivos de gama media. Bueno, en realidad, él solamente medía 2,10 metros, pero realmente sí pesó más de 225 kilos durante la mayor parte de su vida adulta. A los 12 años, pesaba más de 90 kilos, y ya medía más de un metro con 80. Andre se fue de casa a los 14 años, y para cuando regresó cinco años después, según la historia, ni siquiera su propia madre lo reconoció debido a su continuo crecimiento. Él era enorme. El Dr. Terry Todd, historiador de deportes y antiguo levantador de pesas, observó, En enero de 1993, el hombre nacido originalmente bajo el nombre Andre René Roussimoff falleció inesperadamente mientras dormía con tan solo 46 años. Su prematura muerte fue el resultado de su peculiar constitución física, su gigantismo, causado por una extrema sobreproducción de hormona de crecimiento en su propio cuerpo, puso una enorme tensión en su corazón, llevando a una insuficiencia cardíaca congestiva. Fue una muerte sencilla y tranquila para un hombre que se había convertido en un héroe popular moderno, y como tantos otros fallecimientos prematuros de famosos, marcó su huella como una leyenda del entretenimiento. Finalmente, eso solo complica la difícil tarea de comprender las extrañas habilidades de Andre. Los eventos televisados nos mostraban un hombre de circo exageradamente fuerte levantando pesas de 900 kilos y lanzando a otros luchadores al otro lado del ring, como si fueran muñecos de trapo. ¿Cuántas de sus hazañas fueron actuadas y cuántas fueron 100% reales? Andre era famoso por su aversión al ejercicio físico, y según se dice, su fuerza era algo inherente a su cuerpo. Algunas de sus historias hablan de los momentos en los que tenía que levantar pesas como método fisioterapéutico luego de lesionarse la espalda. Obviamente, lo hacía a regañadientes. Eso hace que las habilidades físicas de Andre sean aún más notables. Sabemos que era fuerte como una caricatura, constantemente mostrando habilidades que normalmente solo vemos en películas y cómics. En 1981, Sports Illustrated describió el placer que tuvo Andre al darse cuenta de que podía levantar un carro, ya que eso significaba que podía mover los vehículos de sus amigos mientras ellos no estaban, poniéndolos contra un poste de luz o mirando hacia el lado equivocado de la calle. Amigos y reporteros también hablaron sobre el duro trabajo que el luchador sometió a un órgano en particular de su cuerpo, su hígado, el cual tenía el difícil trabajo de procesar alrededor de 7.000 calorías de alcohol cada día. Terry Todd dijo, Su consumo medio diario era una caja de cervezas, un total de dos botellas de vino, generalmente francés, con sus comidas, seis u ocho tragos de brandy, media docena de bebidas mixtas estándar como Bloody Marys o Screwdrivers, y algún que otro vaso de Pernod. Como muchas de las habilidades del gigante, comportarse como un ser humano civilizado mientras estaba consumido por el alcohol, no era precisamente un don suyo, según las personas que lo rodeaban. Sports Illustrated describió el tiempo que pasó con Andre en un bar de Quebec, durante el cual, en medio de la agonía de la ebriedad masculina, un leñador ebrio por tomar whisky en exceso trató de luchar contra él. El luchador Arnold Scalland dijo, André se dio la vuelta para enfrentar al hombre, y le habló en voz baja. Le dijo que no quería pelear, e incluso se ofreció a invitarle una copa. Pero el hombre volvió a insultarlo. Las palabras apenas terminaron de salir de su boca cuando Andre lo agarró por el cuello y el cinturón, y lo lanzó contra la pared al otro lado de la habitación. Puede que desafiar al hombre más grande de un lugar sea una buena forma de ganarte el respeto de los demás, especialmente si quieres que te conozcan como el tonto que se rompió las costillas por pelearse con el hombre cuya icónica frase era, ¿Alguien quiere un maní? ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus luchadores favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.